Este año este fenómeno de la niña va a ser distinto porque en este semestre normalmente se presenta la tradicional temporada de lluvias en la ciudad y se va a combinar con más lluvias generadas por el fenómeno de la niña. Esto genera mucho más riesgos para la ciudadanía en general. Los deslizamientos o fenómenos de remoción en masa, las caídas de árbol, las avenidas torrenciales, las inundaciones de cualquier tipo que son las principales condiciones que se pueden presentar en esta segunda temporada de lluvias son las que más nos preocupan. Estamos haciendo el monitoreo de 273 puntos que pueden presentar fenómenos de remoción en masa en las diferentes localidades de la zona oriental y suroriental del Distrito Capital. Nuestro centro de reserva ha sido fortalecido para poder dar no solo el apoyo de las ayudas humanitarias a las familias afectadas, sino dar respuesta a las diferentes instituciones frente a los requerimientos de equipos, herramientas y accesorios que sean necesarios. Tenemos más de 163 equipos mecánicos, equipos pesados, equipos de varilla, equipos de presión-succión para atender todo el mantenimiento preventivo y correctivo en nuestro sistema de alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y las redes que tenemos en alcantarillado combinado. Tenemos más de 400 personas haciendo procesos de limpieza y mantenimiento preventivo en todo este sistema. Invitamos a la ciudadanía a no arrojar basuras a los cuerpos de agua de la ciudad, a los ríos quebradas y caños y a reportarnos a través de la línea 123 o de la aplicación Árbol App los árboles que puedan estar en riesgo para que la Secretaría pueda ir al lugar a evaluarlos y determinar qué intervención necesita.